Hay algo en mi mirada que cambia en tu presencia que ante tu encrucijada no sirve mi experiencia y hay algo que no sabes y que ni yo esperaba No sé desde hace cuánto me tienes en tus palmas y hay algo en tu mirada, hay algo en tu sonrisa hay algo en tus caricias y hay algo en tus palabras que me llenan de calma, que me han robado el alma que erizan a mi espalda, que cierran mi garganta que me llenan de calma, que me llenan de calma, que me llenan de calma Ahora